La pregunta que me importa que el señor Sancán públicamente responda es con todos los problemas de la ciudad se justifica gastar 70 millones de pesos en sonido considerando que la municipalidad tiene equipos de sonido y tiene profesionales de la planta municipal que son expertos en el tema de sonido se justifica que para eventos como las noches de bulevar que con un mínimo apoyo en sonido se cubre absolutamente el evento se haya gastado el señor Sancán 70 millones de pesos en sonido eso ya se ve grave pero no lo es todo lo grave es que el señor Sancán ha defraudado al fisco con los recursos municipales por la vía de burlar el sistema de control y de chile compra adjudicarle curiosamente fíjense ustedes a la misma persona los 23 y los dos restantes a la misma persona don Álvaro Rodrigo Muñoz Sotomayor los 25 contratos las 25 órdenes de compra que están aquí a la misma persona curiosamente por si le compra o sea en esta ciudad no había nadie que fuera capaz de adjudicarse un contrato para poner sonido a la misma persona don Álvaro Rodrigo Muñoz Sotomayor que contiene esto al señor Sancán tiene la obligación de licitar a través del sistema de chile compra para garantizar la igualdad a los oferentes que explique el señor Sancán esto que voy a mostrar ahora si ustedes se fijan el decreto 44-49 del 25 de septiembre del mes pasado decreto alcaldicio aprueba el programa denominado operativo social en diferentes juntas de vecinos orden de compra electrónica o sea en todo el sistema chile compra para citar a postulantes que quisieran ganarse esta licitación la orden de compra por chile compra y sale el número de fecha 15 de septiembre del 2008 el 15 de septiembre del 2008 entró a chile compra y abajo el decreto dice regularícese la contratación de prestación de servicios del señor Álvaro Muñoz Sotomayor el mismo personaje para los eventos producidos los días 12, 13 y 14 de septiembre curiosamente para que el común del ciudadano lo entienda el señor Sancán llama a licitación el día 15 de septiembre para un evento que ya estaba hecho el 12, el 13 y el 14 o sea hecho por el señor este y el señor Sancán hace la pantomina de llamar a licitación para que postulen o sea si usted cualquier ciudadano hubiera postulado no le habrían adjudicado porque ya el trabajo estaba hecho y este decreto que estoy mostrando que tiene número 44-49 dice regularícese o sea llama a licitación por chile compra el día 15 regulariza el día 25 y ya el trabajo se había hecho el 12, el 13 y el 14 de septiembre o sea el día antes de que el señor Sancán llamara a licitación ya había adjudicado este contrato la suma de los contratos que tengo aquí son 70 millones de pesos con el IVA incluido todos al señor Álvaro Muñoz Sotomayor y todos con este procedimiento que estoy describiendo este recién mostré el decreto 44-49 aquí tengo el decreto 44-48 noches de bulevar a la chilena orden de compra el 24 de septiembre en chile compra 24 de septiembre en el mismo decreto regularícese la contratación de la prestación de servicio de don Álvaro Muñoz Sotomayor el 24 de septiembre llamó por chile compra la licitación y el trabajo había sido hecho el 4 y el 11 de septiembre del 2008 o sea esto es un fraude al fisco el señor Sancán a un sapi ojo todos llevan la FEMA al señor Sancán al pie esto es la forma en que los montos están 3.500.000 pesos sumados este es el mejor ejemplo aquí está la orden de compra el día 24 del 9 del 2008 el monto 3.500.000 pesos se refiere al mismo acto y a los trabajos entre comillas se habían hecho el 4 y el 11 de septiembre del día o sea el 3 de septiembre del mismo año 2008 o sea además son los imbéciles porque al señor Sancán tiene que ser le faltan gramos para el kilo al señor Sancán para en el mismo decreto poner la prueba del delito porque en el mismo decreto pone en los vistos la orden de compra electrónica de fecha 24 de septiembre la adjudicación a este señor el 24 de septiembre y en el mismo decreto dice que la licitación los trabajos que se fueron hechos el día 4 y el 11 de septiembre el fraude está a la vista no puede ser más evidente y Gracias por ver el video.